El famoso cuento del tío es una de las formas de estafas más comunes que afectan a cientos de personas. Por lo general, los estafadores buscan a jubilados y pensionados, personas de edad avanzada, personas con problemas económicos o a desprevenidos. Las víctimas, el pico más alto se da entre personas de 70 a 79 años. El sexo más afectado son las mujeres de este rango de edad. Y un dato interesante a tener en cuenta es que estos hechos delictivos se ocurren los días lunes, los días jueves, viernes, en el horario comprendido entre 10 y 12 de la mañana. Los estafadores se contactan a través de llamados telefónicos, email, mensajes de texto, de WhatsApp o a través de redes sociales. En la mayoría de los casos, los delincuentes aducen diversas excusas para que la víctima caiga en la trampa. Las modalidades más frecuentes siguen permaneciendo el tema del cambio de billete, sobre todo por el tema también del dólar. También ha resurgido el cuento del tío, que era lo que habitualmente es cuando se encuentran el paquetito de dinero en la calle y le piden el intercambio o retener ese paquetito. Y cuando la víctima abre el paquete de dinero, en realidad es dinero falso o papel. Entonces esas eran modalidades antiguas que antes se utilizaban y hoy en día están resurgiendo. Recomendaciones para evitar ser víctima del cuento del tío. Prestar atención a los avisos, publicidades o cualquier otro tipo de ofertas de préstamos personales. Consultar antes de efectuar cualquier operación financiera. No brindar datos personales ni bancarios a desconocidos, no divulgar a extraños nombres de usuarios, claves o contraseñas, verificar con frecuencia los movimientos de la cuenta bancaria y si detecta una transacción desconocida o irregular, informar al banco. Alertar siempre a familiares y amigos y sobre todo, denunciar. En caso de ser víctimas de una estafa, se recomienda hacer la denuncia de inmediato al número de la policía, 103, en la brigada de investigaciones, al 426-4008 o llamar al 911, el número de emergencias. Nosotros tenemos más de 54 casos que se han dado acá en el departamento Doctor Manuel Belgrano. Les sigue en orden de prelación, en orden de creciente, Palpalá, El Carmen, Humahuaca y también las localidades de Libertador y San Pedro de Jujuy, que son las zonas más afectadas donde hemos recibido denuncias por estafa. Gracias.